Un primer comentario sobre eso que tú dices al comienzo, es decir, la lucha porque la verdad sobre el paramilitarismo que abra paso ha sido muy dura. Yo el debate que hice en el 2012 se lo dediqué a 11 fiscales que estaban en ese momento bajo las órdenes de quien era fiscal en ese momento, Iván Velásquez. Pues Iván Velásquez hizo la primera investigación seria en Medellín sobre el paramilitarismo. Pero ya Gustavo Petro había hecho unos debates, ¿no? Y Petro comenzó los primeros en el Congreso. Lo que hizo Iván Velásquez fue investigar en la fiscalía, pero Petro fue, y eso hay que reconocérselo y hay que decirlo muy claramente, el primero que puso el dedo en la llaga. Hizo un debate sobre Córdoba, la Universidad de Córdoba, después sobre el paramilitarismo en Antioquia y recogió todo lo que había investigado Iván Velásquez. Pero a Iván Velásquez, hay que decirlo, le mataron 11 fiscales. Porque ese, es decir, quien se metía con el paramilitarismo era para poner en riesgo su vida. Y a Iván Velásquez eso le ha costado pues muchos, muchas persecuciones al punto que, hay que recordarlo aquí, él tuvo que salir del país en un momento determinado. Y afortunadamente hizo una gran carrera persiguiendo a la mafia, ya no en Colombia, sino en Guatemala. Pero simplemente esto lo digo para que se quede claro que esta no es cualquier tipo de investigación. Es una investigación muy peligrosa, porque los enemigos de la verdad han utilizado toda clase de métodos para asesinar testigos, desprestigiar o también asesinar a fiscales y jueces, y hacer todo hasta lo imposible para que no se pudiera o no se conociera la verdad. Entonces yo hice el debate sobre el hecho de que a Monsalve, que es el hijo del mayordomo del que estamos hablando, lo habían intentado apuñalar en la cárcel de Cómbito. Ese fue el origen del debate. Y entonces allí mostré fotos de Monsalve en la finca Guacharacas, en la hacienda, vestido con uniforme camuflado y con armas, y con otros paramilitares allí en la hacienda de Uribe. Bueno, después de eso entonces, después de que hice ese debate, comenzaron a aparecer paramilitares que decían que yo había ido a ofrecerles dinero, ofrecerles beneficios judiciales para que ellos declararan en contra de los Uribe. Pero muchos de ellos ya habían declarado contra Uribe. Muchos de ellos, como lo decía anteriormente, tenían un mismo libreto. Y la Corte comenzó, como te decía, a sospechar, porque eran todos testimonios muy, pero muy deleznables. Entonces los magistrados tomaron una decisión. Y es que, como había una contradicción evidente entre lo que yo decía y lo que decía Uribe, lo mejor era hacer un procedimiento reservado de investigación. Eso quiere decir que ni a Uribe ni a mí nos dijeron lo que iban a investigar y cómo lo iban a investigar, que es un procedimiento absolutamente legal, y comenzaron a escuchar las conversaciones telefónicas de los falsos testigos. Y entonces... No a Uribe. La intención no era chuzar a Uribe, como él dice, que lo chuzaron ilegalmente. Nada de eso. Ahí comenzaron fue a escuchar a los que tramitaban los testimonios y a los testigos. Y entonces el señor Juan Guillermo Villegas Uribe, que es uno de estos del clan Villegas Uribe allá en San Roque, donde queda la hacienda, aparecía presionando a los familiares del señor Monsalve. Uno de los episodios es que el señor Monsalve, el papá de Juan Guillermo Monsalve, que es el mayordomo de la finca, de la hacienda. El mayordomo apareció diciéndole mentiras a la Corte Suprema, diciéndole que él no conocía al señor o que no había hablado con el señor Juan Guillermo Villegas desde hace tiempo. Y la Corte tenía todas las llamadas que se hacían entre ellos, ¿no? Y las llamadas que hacía Juan Guillermo Villegas, y ahí comenzó a aparecer Uribe. Presionando a los testimonios. No, pues presiones que hacía y cómo era la vaina, qué iba a decir o qué no iba a decir, en fin. Incluso en un momento determinado, y este es un asunto que no se ha podido determinar cómo sucedió, Uribe se entera que se están haciendo esas interceptaciones, y ahí apareció esa famosa grabación en la que le dice al señor Juan Guillermo Villegas, estos, perdónenme la expresión, hijueputas, nos están grabando, ¿no? Diciéndole que, ojo, porque aquí esto nos están escuchando lo que estamos hablando. Pero quedó en evidencia, para no entrar en muchos detalles, que quien estaba haciendo la labor de presionar y sobornar los testigos era el señor Juan Guillermo Villegas, era otro señor que es el alcalde de Amagá, Antioquia, el señor Wilzer Molina, que es un abogado de paramilitares y miembro del Centro Democrático, y otra gente muy cercana a Uribe. Entonces, la corte comenzó a establecer que la situación era totalmente contraria a lo que decía Uribe, y es que quien estaba realmente chantajeando, sobornando, buscando testigos, era él y no yo. Y ahí es donde le precluyen a usted la investigación, que eso fue en febrero de 2018, y le abren una investigación a Álvaro Uribe. Bueno, vamos a ir a la... Vamos a ir ahora sí a la entrevista de anoche, que sinceramente yo sí tengo que decirlo, a mí me pareció más un public reportaje, están en todo su derecho de hacerlo, digamos que acá hay libertad de medios, libertad de expresión. Pero lo que uno no puede permitir es que al país se le confunda de esta manera. Antes de seguir, quiero decirles que estamos llegando a 9.000 en Facebook, y tenemos en YouTube, estamos transmitiendo por las dos 5.100 personas, es decir, estamos llegando a 14.000 personas. Les pido que compartan, pues nosotros no somos la revista Semana para tener 30.000, pero si llegáramos a 20.000 sería una defensa muy digna, pues ya estamos llegando, ya llegamos a los 9.000 en Facebook y 5.200 en YouTube. Pues yo le decía, lo de anoche, para mí es, tiene tres elementos preocupantes y peligrosos, además, para el Estado de Derecho de un país. Y es cuando el periodismo toma partido. Yo no estoy en desacuerdo con que los periodistas, yo no quiero que los periodistas sean totalmente alienados a una u otra ideología, pero hay dos instituciones en una sociedad, en una democracia, que no pueden tomar partido, salvo que sean programas de opinión, salvo que sea una columna de opinión. Pero cuando uno dice informativo, uno tiene que informar, y el que está informando tiene que cumplir con unas reglas que son la objetividad, tratar de ser ecuánimes, preguntar a ambos lados, pero no se escuchó un solo reproche en tres horas de las periodistas, y eso me hace pensar a mí, pues que estamos llegando a un punto ya en el que el periodismo realmente aquí tomó partido y se fue de frente, y está bien, ya por lo menos ponen las cartas sobre la mesa. Pero eso es lo primero. Y lo segundo, al hacerlo, están también poniendo en peligro a la Corte Suprema, a su creibilidad y a su majestad, además, que es la justicia colombiana, es la justicia de un país, la que tampoco se puede corromper. Entonces, Iván, ¿qué sensación te dio? Yo no sé si escuchaste, ¿viste la entrevista o la has visto por partes o si estuviste muy atento? Sí, la viste, bueno, la primera, vamos a ver la primera pregunta, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste al ver a, al verla, al terminar la entrevista? Cuando terminó la entrevista, ¿qué pensaste? Bueno, no, lo primero es señalar que a lo largo de todos estos años, porque ya llevamos ocho años en este, estamos en diez mil, y seis mil, ya estamos en dieciséis mil, perdón, gracias Gustavo por tu generosidad. No, gracias a los que nos están viendo y por estar aquí escuchando esta otra versión, vamos a arrancarlo. Bueno, no, yo estoy acostumbrado a ese tipo de despliegues, y creo que eso es una demostración de qué tan débil es eso que llamamos la democracia en Colombia, porque nosotros, nosotros hacemos, tenemos que hacer muchos esfuerzos para que nuestra, nuestra versión, nuestra, nuestro enfoque, nuestro planteamiento se escuche, mientras que los grandes, los grandes micrófonos y cámaras de televisión abren sus canales sin ningún problema a el senador Uribe. El senador Uribe se presenta como un perseguido, como un hombre que está en una hacienda o en un sitio prácticamente aislado, sin poder dar sus opiniones, cuando la realidad es que hay toda una máquina mediática y corporativa para poder hacer que sus opiniones se escuchen. Y eso, pues por supuesto me parece que es parte de la distribución del poder que debemos cambiar. Yo en eso soy un demócrata, yo creo que lo que tenemos es que en democracia derrotar ese sistema monopólico de la información, y crear nuestros medios de comunicación, esos sí democráticos, para que se informe de una manera equilibrada la opinión. Pero lo que más me inquietó anoche fue que el señor expresidente y senador dijera cosas tan graves como las que dijo, sin haber sido interpelado seriamente sobre lo que estaba diciendo. Primer asunto que dijo que me pareció absolutamente chocante, dijo que él estaba secuestrado. No víctima de cualquier cosa, sino de un secuestro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la Corte Suprema de Justicia son unos secuestradores. Mira, semejante tesis que se le hace llegar a la opinión pública. Y no hubo ni una sola pregunta, ni un solo reproche por llamarle a las autoridades judiciales secuestradores. Es decir, el señor expresidente está como si hubiera sido objeto de cualquier tipo de acción de un grupo terrorista. Él está secuestrado, no está en este momento siendo interpelado por la justicia, sino está secuestrado. Segundo, él llegó y le dijo a la gente que la Corte Suprema son unos señores mafiosos. Así lo dijo. Eso es una mafia y ellos tienen unos procedimientos mafiosos. Y tampoco le preguntaron ni le reprocharon sobre eso, sino que sencillamente, es más, lo que escuché fueron preguntas para que ahondara semejante afirmación. Y después, tercero, otro asunto que me dejó absolutamente indignado, es que se habló de varios magistrados, en términos absolutamente calumniosos, y tampoco hubo preguntas. El señor expresidente la emprendió contra el magistrado ante el cual él fue a denunciarme. Mira cómo es esto. Es decir, el señor magistrado, cuando se pensaba que podía validar todos esos falsos testigos, sí era un hombre pulpro, sin sesgos políticos, etcétera. Pero cuando comenzó a investigar y a demostrar que efectivamente ahí sí había un soborno sistemático, entonces se cumplió en parte del cartel de la toga, porque esa fue la otra cosa que nos dijeron anoche. Así nomás. Así nomás.